Fuimos de domingo de super con mi envoltorio y mi melolenga, ahí va su outfit y este será el mío, a ver cómo nos vemos Y ya está listo mi envoltorio, era qué chulo, ahora sonrájate tu gorra, hoy sí te peiné, pero así con gorra te ves más chulo, era qué chulo, vámonos de compras Creo que el lavado de gorras del envoltorio, hoy se las voy a lavar todas, esta y también estas dos ojonas Y aquí voy a ver si ya está lista la melolenga, melolenga, ya está lista, ay qué chula quedaste, esos zapatos qué, esos no eran, más que mugrosos ¿Y tú? ¿Qué andas tragando? Una gordita y llévate el aipa para que te cuide, porque el aipa te va a cuidar allá Si les dije que nos íbamos de super, no de viaje, ¿por qué llevan tanta cosa? Sorrájela dejar todo allá Yo me fui así nada más sencilla porque está haciendo mucho aire y no, no me va a sentir a gusto con vestido y los voy a enseñar a comprar allá la comida, vámonos Y milagro que largaron el aipa allá, ándale, agárrenme un carro aquí, un carro, cálale, cálale, cálale envoltorio porque ya nos vamos, cálale Mira donde se aplazó el envoltorio, envoltorio, tú ya no es para que te vayas allí, bájate envoltorio No, bájate Ándale Ashley, sonraja unas cherries, sonrájalas, ándale, vámonos Y el envoltorio ya se envolvió, mira, se encontró una cobija de Lady Yoda, ya anda envuelto Ay envoltorio, bájate, no vamos a llevar nada hoy A ver envoltorio, echa esa cortina, échala ahí, para el baño de nosotros porque ya está, ay envoltorio Echar esa fruta envoltorio, échala pues, ay así no la bien, el envoltorio quiere sandía, pero no te la cargues envoltorio, esa no Y ahí la llevamos, poco a poquito, ay ay ay, ya la quebré también yo Vas a querer este para que te lo haga para la escuela mañana, sí Sí, vamos a echarlo pues, sonrájalo acá, ay ay ay, sonrájalo Y vamos a echar estos huevos porque también ya nos hacen falta, no vayas a quebrarlos envoltorio Voy a echar esa caja de agua, pero el envoltorio, la melolenga, no se la puede encargar, solamente yo, vamos Mamá, yo quiero esto Ay mamá, eso es de flojas, sonrájalo pues, ándale, sonrájalo ahí Ay Dios santo, esa es para las flojas Miren, envoltorio, las orejas, ¿te gustan? Sí, 460 millones por ciento, señor Ok, vamos a echarlas pues ¿Qué anda está agarrando? Eso es puro dulce, Ashley, es puro dulce Miren, melolenga, este vestido, ¿te gusta? Ay, qué bonito, sonrájalo pues, allá vamos a llevármelo Y al envoltorio le vamos a llevar ese, del Baby Yoda Ahí envoltorio, qué bonito Y al final llevamos más garras que comida Si venimos a comprar comida, no garras Ay, 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 ahora dónde voy a echar todo, si ahí traen los burros estos Ay no, qué coraje Pues ahí medio quedó todo, ahorita lo voy a llevar allá a la tienda ¿Qué garrero más quieren? Ay no, ya, para la quince Y la melolenga que anda viendo estos tres pares de zapatos Le digo que este para los vestidos y eso y estos, pero no los quiere Ay, está baratito nomás Y el envoltorio como siempre acá haciendo amigos Y mira, agarrando puros juguetes Juguetes no envoltorio, unos zapatos A ver, ¿qué vas a agarrar? Ya nomás agarra algo para irnos ya Envoltorio, vámonos ya No agarres tantas cosas, vámonos Ya